Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de LlegaVideos Hoy vamos a ver el review de mi nuevo patinete eléctrico, el Kugo Kirim S1 Pro ¡Comenzamos! Y como siempre comenzamos con los datos técnicos para que vosotros valoréis qué tal la mecánica de este patinete Vengan por aquí por favor Ruedas de 8 pulgadas tanto delante como detrás y veréis que son de panal, son macizas, no tienen cámara De esto hablaremos más adelante, simplemente deciros que junto a su suspensión hacen bastante buena función Vamos por la parte de detrás y aquí tenemos el motor, 350 vatios brushless como siempre, también rueda maciza Pero no vemos freno, puesto que lleva freno regenerativo, no lleva freno de pastillas ni tambor Pero sí que lo lleva mecánico por presión, que también hablaremos de esto más adelante En la parte trasera vemos que también lleva suspensión, haremos luego pruebas Y el compartimento central donde está alojada la batería, 36 voltios, 7500 miliamperios Y estas cifras que nos otorgan una velocidad en vacío de 30 kilómetros por hora Luego yo subido con mis 92 kilos, veremos qué velocidad es capaz de alcanzar Pero en ficha esos 30 por hora, autonomía, o sea cuánta distancia podemos recorrer Igual o inferior a 30 kilómetros, ya sabemos condiciones ideales Posiblemente sea algo menos dependiendo el terreno, inclinaciones o el peso del conductor Tarda entre 4 y 5 horas en cargarse de 0 a 100 la batería Vamos a hablar de la suspensión, un punto super importante relacionado con las ruedas Ya que son macizas, aunque son de panal y eso es una ayuda, realmente son bastante duras Pero gracias a la suspensión el viaje se hace bastante cómodo Vengan por aquí y vamos a ver la de delante Aquí tenemos, como lo hemos visto antes, pero vamos a levantar el capuchón Para ver qué tenemos debajo de esta cubierta Y tenemos un muelle, evidentemente no es la mejor suspensión del mundo Pero os puedo asegurar que hace bien su función La de absorber las irregularidades del terreno Y está muy bien que tenga este capuchón, así evitamos que nos entre polvo, barro O cualquier suciedad que pueda impedir su buen funcionamiento Y en la parte de detrás vemos la rueda, la horquilla, muelle Y aquí tenemos el otro muelle, ¿de acuerdo? Está dentro, este sí que está más a la interpedie Ahí se ve como podría ser que entra un poquito de suciedad por esta parte o por ahí Pero llevando un buen mantenimiento imagino que no tiene que dar problemas Y hace muy bien su función, la de atrás me gusta bastante Vamos con el plegado y desplegado Tiene un sistema de anclaje que realmente me gusta Ahí estaréis viendo una imagen de cerca, es muy robusto Y este sistema realmente no da holgura Otros muchos patinetes que sí que al tiempo suele dar holgura Esto es muy, muy sólido Tiene una lengüeta, como veis, que simplemente apretando hacia abajo Bueno, el patinete también tiene caballete Pero eso lo tienen todos Hemos bajado la lengüeta, apretamos y desbloqueamos Simplemente tenemos que bajar y ahí el seguro vuelve a salir para dejarlo en posición de plegado Y ya podríamos levantarlo Su peso, 13,650 gramos Típico peso de patinete eléctrico que vamos a poder subir sin problema las escaleras Y no se hace nada pesado Para desplegarlo, la lengüeta La bajamos, apretamos Y ya estaría Simplemente tenemos que empujar hacia el final Hasta que el seguro quede anclado en la posición abierta Y hemos llegado al test de la cuesta Uno de los más esperados por todos vosotros ¿Qué tal se comportará? Bueno, realmente tenemos 36 voltios Un motor de 350 vatios Y eso sí, no es muy pesado el patinete Lo que es pesado es el conductor Vamos a ver qué tiempo hacemos Y ya lo habéis visto Así hemos subido Realmente, bueno, pues ha conseguido llegar arriba sin problema El tiempo, pues aquí lo tenéis Yo no lo sé Pero sí que os puedo decir mis sensaciones Ha subido como básicamente casi cualquier patinete de 350 vatios Nada que reseñar Ni en potencia, ni en velocidad máxima, ni nada Los vatios son los que son Las baterías son de 36 voltios Y más o menos todos dan esa misma sensación Sí es cierto que en algunas ocasiones Algún patinete te sorprende Pero en este caso, bueno Esperas lo que te imaginas Una subida normal Vamos a ver temas de iluminación y señalización Aquí tenemos luz delantera Que con este botón Ahí lo tenemos Apretando dos veces Se enciende Hace un pitidito También aparece en la pantalla Que luego veremos Y aparece aquí el encendido Iluminación Bueno, bien Correcta Típica de Xiaomi Así que No es un superfoco Pero sí que hace bien su función Ahora es de día Y no se ve casi nada Pero bien Permite ver por dónde vamos Vamos por la parte trasera Luz trasera La apagamos Como hemos encendido antes la delantera Se apaga Y al encender la delantera Se enciende también la trasera Está fija Es de posición Y cuando apretamos el freno Ahí parpadea Por lo tanto Bueno, pues súper bien Evitamos peligros y atropellos Y en los laterales En la trasera En la delantera No Pero aquí sí que tiene Dos catadióptricos Uno a este lado Y otro al otro lado Que en caso que Bueno, pues Por el lateral Un coche no se ilumine Con los faros Esto se iluminará Y si bien Las señalizaciones visuales Las luces Son correctas Echamos en falta La acústica No tenemos Ni un pito Ni un claxo Ni un timbre Ni nada Tenemos que compararlo nosotros Así que En este caso No tenemos señal acústica Ninguna Ya que estamos Con las medidas de seguridad Vamos a ver Los frenos En este caso Freno regenerativo Ahí estáis viendo Una imagen Que en la parte de la izquierda Tenemos una especie de acelerador Eso es el freno Cuando lo presionamos En vez de acelerar Frena Frena regenerativo Hace como un contramotor Y frena Es muy efectivo Por sí solo La verdad es que Es una frenada Bastante paulatina Un poco lenta Inclusive Por eso Lleva un segundo freno Que es el de presión Aquí lo tenemos En este caso Uniendo los dos frenos Pues ya hacen una frenada Correcta Sin problemas Eso sí Las ruedas macizas No tienen la adherencia Que tienen las de aire Tienen un poco menos de adherencia Pero aún así Hace bien la frenada Vamos a ver Una imagen Este suelo No es el típico asfalto Es mucho más resbaladizo Pero aún así Vais a ver que detiene bien el patinete Vamos a explicar la consola Y lo que tenemos por aquí Lo primero y más importante Botón de encendido y apagado Aquí lo tenemos Va un poco duro Para mi gusto Pero bueno Apretamos seguido Y se enciende la consola Detallito en rojo No sé si lo habéis llegado a ver Pero eso lo veremos ahora Información Batería disponible Kilómetros por hora A qué velocidad vamos Uno, dos o tres Tiene tres modos Y luego los kilómetros Que llevamos hechos Cambiando de modo Apretando una vez Apretando una vez Modo dos Modo tres Vale, vamos a ver las velocidades Modo uno Levantamos el patinete Por la parte de atrás Y aceleramos 12 kilómetros por hora Vamos al modo dos 20 kilómetros por hora Y vamos al modo tres 30 kilómetros por hora Que realmente los coge Y con mi peso Así que bueno Pues por ahí súper bien Frenada con este Para encender las luces Como hemos visto anteriormente Dos clics Y aquí nos avisa Si es cierto Que la pantalla Está muy chula Fíjense En lo que es los colores Y eso a mi me encanta Vale Pero a la luz del día Pues flaquea un poquito Se distingue Se ve a qué velocidad va Así todo Pero bueno Cuando hay poca luz Es cuando realmente Se ve de categoría Hemos llegado al final Y como siempre Tengo que decir Mis impresiones Respecto al producto El Kugo Kirin S1 Pro Es un patinete eléctrico Digamos económico No es súper barato Pero es que realmente Nunca, nunca Voy a aconsejar Un patinete Por debajo De los 200 euros Porque eso básicamente Es un patinete De juguete Por encima de los 200 euros Bueno pues están muy limitados En este caso Ronda entre 300 y 400 euros Es un patinete económico Pero con unas prestaciones normales Como cualquier otro Que ves por la calle Que te sirve para usarlo Creo que es un concepto De solo quiero cargarlo Estas ruedas No tienen mantenimiento Son ruedas macizas No se te van a pinchar Pero gracias a la amortiguación Vas a ir normal En caso que vayas Por un terreno un poco agreste No vas a ir sufriendo para nada Sus materiales de construcción Como siempre Kugo No es una marca Hyper Premium Pero no es nada cutre Por lo tanto Tiene buen acabado Su base antideslizante La pantalla La calidad De los materiales En definitiva Las luces Todo lo que incorpora Está muy bien Su potencia 36 voltios 350 vatios Como cualquier otro Pero con la ventaja Que tiene una velocidad punta De 30 km por hora La autonomía la voy a poner Entre buena y mala Hasta 30 km Evidentemente Va a ser menos En mi caso Posiblemente Estuviera más cerca De los 20 que de los 30 Está bien Pero claro Nos gustaría que fuera mejor Pero eso incrementaría el precio Ya que la batería Es una de las partes más caras De un patinet eléctrico Y como siempre En la descripción del vídeo El enlace Siempre Os dejo algún cupón Descuento Que os puede hacer ahorrar Bastante dinero Así que aprovecharlo Si crees que este Es tu patinete ideal Pues nada Adelante Creo que si te lo compras No vas a quedar decepcionado Ni defraudado Vas a comprar Lo que vas a pagar Así que Déjame un gran like Si te ha servido de algo Y nos vemos aquí En el canal de Ligavídeos Con un vídeo igual O mejor que este Hasta luego compañeros Chao chao Chau 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 Gracias.